Este dulce de leche keto y lecherita o leche condensada quedó delicioso. Los invito a hacerlos. Lily Vlog de todo un poco. Comenzamos. Y amigos, aquí está mi mantequilla y mis 4 tablespoons de erititol en polvo, del azúcar de dieta que ustedes usen en polvo. Vamos a dejar que se bata un poquito. Le puse un medio, media cucharadita más de mantequilla para que no se me pegue aquí. Ya nada más para batirle. Ya si usted... Le vamos a batir muy bien para que se pueda manejar. Aquí, en este punto, aquí también lo que vamos a necesitar son 2 tazas de crema para batir. Aquí seguimos batiendo lo que es la erititol en polvo, del azúcar de dieta D que ustedes prefieran. Aquí ya está batiéndose, ya está muy bien. Bien, vamos a añadirle las 2 tazas de heavy whipped cream o crema para batir de la que ustedes usen. Ahí está. Y vamos a dejar a que esté hirviendo. Vamos a batir muy bien. Para que se integre todo muy bien. Si ustedes creen que necesitan más erititol en polvo o de, como les repito, la azúcar de dieta que ustedes prefieran en polvo. Vamos a dejar aquí a que se reduzca, que esté hirviendo sin dejar de batir para que no se nos vaya a pegar. Ok, aquí ya le voy a poner también lo que es vainilla. Voy a poner un chorrito de vainilla. Esto depende del gusto de ustedes, yo le voy a poner un chorrito nada más. Que vamos a dejar que empiece a hervir sin dejar de batirle para que no se nos vaya a pegar. Justo un poquitito más dulce. Adelante, pónganle. Aquí ya estoy. Nada más que suelte el hervor y es estarle batiendo para que no se nos vaya a quemar. Ya que esté hirviendo, lo voy a probar para saber si le va a hacer falta azúcar de dieta. Erititol en polvo, del que ustedes usen. Y si no tienen, si tienen monk fruit o del que ustedes tengan y lo tienen granulado, pues haganlo. Ponganlo en la batidora o en algo que lo puedan hacer en polvo y no pasa nada. Aquí ya nada más voy a dejar que se... Que es este... Que suelte el primer hervor para seguirle batiendo bien. Dejen probarle cómo nos va a quedar ahí de dulce. Quedó bien, pero lo voy a dejar que dé el hervor para mirar. A mí realmente me gusta dulce. Lo podemos dejar ahí enfriar. Ya una vez que esté o lo podemos poner en unos frascos para que se enfríe. Y el mismo procedimiento vamos a hacer con lo que es el dulce de leche, pero este le vamos a añadir bicarbonato y lo vamos a poner a baño maría en el horno. Para que quede delicioso nuestro dulce de leche. Y lo que vamos a hacer aquí es... Yo lo que me la acabé en la semana, me acabé todo lo que es la lecherita en un desayuno que hicimos en hot cake. Entonces, como necesito hacer la próxima receta, es indispensable tener la lecherita y la cajeta o el dulce de leche. Y bien amigos, aquí ya está soltando el hervor, ven y ya... Esta ya lo único que vamos a hacer en este punto es dejarla que se reduzca. Y tendremos nuestra lechera. Esto es estarle batiendo, es tener un poco de paciencia porque sí tarda. Como les digo, es el mismo procedimiento para lo que es el dulce de leche o la cajeta. Ahí va, ya es pesando, o sea, si miran que está. No acostumbro a estar comiendo tanto pan, tantas cosas así en este estilo de vida, solo cuando es los días de descansos del güero. Es cuando me gusta hacer algo dulce. Y ya, pero entre semana nos portamos bien. Y bien, aquí yo ya tengo casi 23 minutos. Y ya casi está la lecherita. Quedó de azúcar muy bien. Yo le añadí, fueron en total 4 tablespoon con medio, medio tablespoon. Le puse media más porque me gusta un poquito más dulce. Pero si miran aquí ya como se espesó. No sin antes colarla por si le quedó algún grumito o algo. Y continuamos con lo que es el dulce de leche o cajeta, como muchos la conocen. Y aquí en este punto yo creo que ya la voy a dejar, que en total van a ser 25 minutos. Y ya la sacamos y la vamos a dejar que se ponga más espesa ya cuando está fría, espesa más. Pero ya en este punto ya quedó, miren. Ya está muy espesa. Entonces ya nada más es dejarla así, continuamos con lo que es la cajeta, los mismos ingredientes. Y bien amigos, aquí ya colé mi, lo que es mi lecherita. Y dejen enseñarles la consistencia. Esto va a espesar más ya que esté fría. Entonces ahí ya quedó. Voy a poner un poco ahí, tengo los frascos. Luz, allá no hay luz. Quedó dulce, quedó rico. Entonces continuamos con la siguiente receta. Igual solamente le vamos a poner bicarbonato, ahorita le voy a decir la cantidad y lo vamos a meter al horno. A baño María. Para que se haga cajeta o dulce de leche. Entonces aquí lo que voy a hacer yo es poner en este frasco. Aquí ya estoy haciendo el paso otra vez. El mismo paso. Aquí ya le puse la mantequilla. Lo voy a poner. Aquí ya son cuatro. Aquí ya lo tengo medido. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a batir. Vamos a batir a que se derrita esto. Acá tenemos nuestras dos tazas también de heavy whipped cream o crema para batir de la que ustedes utilicen. Ya le voy a poner esto. Batir y batir. A mí me gusta ponerle la vainilla de una vez. Que así ya sé lo que le voy a poner más. Y ya solamente lo puse en el número seis. Es estar batiendo. Ya como les repito. Si ustedes lo necesitan más dulce. Adelante. Pónganle en más. Y bien amigos. Aquí ya está. Miren. Ya está lo que es el paso. Como hicimos la ligerita. Solamente que le vamos a agregar media teaspoon de bicarbonato de sodio. Aquí lo tengo ya. Y aquí tengo tres cucharadas de agua calientita. Y lo vamos a batir muy bien. Aquí ya la apagué. Ya está apagada. Lo vamos a disolver muy bien esto. Y lo que vamos a hacer es recalentar el horno. Yo ya lo tengo a cuatro cincuenta. Cuatro cincuenta lo tengo ya. Se le voy a añadir este bicarbonato aquí. Lo voy a batir ya. Si miran. Como se pone con el bicarbonato. Esa es la consistencia que quiero. Ya le batí. Entonces ya lo vamos a poner en el frasco. Para meterlo a baño amarilla. Que yo ya tengo mi. O puede ser en un refractario que aguante el calor. Ya tengo mi agua calientita. Entonces aquí ya lo voy a poner en mi frasco. Y esto lo voy a meter al horno. Cuatro cincuenta dependiendo su horno. A dos horas. Ya que miren ustedes que cambió el color. El dulce de leche. Taparlo con aluminio. Y meterlo al horno. Lo que es nuestro dulce de leche. Lo estoy dejando ahí que se enfríe. No lo dejé que se hiciera muy muy oscuro. Así que ahí. Así en ese color quedó perfecto. Y quedó muy bien la consistencia y todo. Dos horas lo puse en el horno a cuatro cincuenta. Luego le bajé a cuatro veinticinco. La última media hora. Nada más lo estoy dejando que se enfríe para ponerlo en mi envase. Y quedó muy delicioso. Recuerden Lili Vlogs de Todo un Poco. No se olviden de suscribirse, dar like, compartir y comentar. Gracias por su apoyo. Y nos vemos para el próximo video. Amigos, así quedó nuestro dulce de leche y nuestra lecherita. Quedó muy rica. Los invito a hacerla. Y los invito a suscribirse a Lili Vlogs de Todo un Poco. No se olviden compartir, dar like y comentar. Quedó el día número trece de que estoy comiendo hoy. Y con otra receta para acompañar esta lecherita. Y este dulce de leche. Denle like, compartan, comenten. Muchas gracias por su apoyo. Bendiciones Lili Vlogs de Todo un Poco.